¡Gracias! 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 Aquí hablamos de desarrollo de software. Conmigo, como siempre, está Gerardo García. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Hola, Miguel. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues ahí la llevo. En lo que cabe, ahí la llevo. Así estamos todos, pero qué bueno que nos podemos reunir para seguir haciendo estas conversaciones. Exactamente. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Digo, dada los acontecimientos mundiales, creo que podría ser peor. Sí, sí. El ánimo no ha caído, así que eso ya es ventaja. Entonces, esto es todo lo que se ocupa, que no decaiga el ánimo. Bueno, pues si quieres empezamos con los temas. Por ahí traías dos temas que quieres hablar. ¿Quieres comenzar con ellos? Sí, claro. Bueno, creo que primero hablando ya como de cosas más prácticas, y luego ya creo que la progresión va a ser de lo práctico a lo más del terreno de las ideas, digamos. Ok. No supe cómo poner esa metáfora, así que creo que todavía está arrancando mi cerebro. Pero bueno, estoy últimamente embarcándome más en desarrollo de software relacionado a Frontend, a desarrollo web y todo este rollo. Y he estado empezando a hacer como investigaciones y pues qué stack me conviene. Voy a empezar varios proyectos y quiero ver qué stack me conviene utilizar. Y hay un par de tecnologías que me llamaron la atención, para el área de Frontend una y la otra para el área de Backend, pero pues orientado a JavaScript, que es famosamente un lenguaje de programación de Frontend. Entonces, la primera de ellas se llama Spelte, y creo que por ahí la vas a tener en pantalla. Ok, lo estoy poniendo en este momento. Sí, fíjate que yo ahorita trabajo mucho, o el desarrollo de software de Frontend que he hecho ha sido en React. Ajá. Y pues no sé, creo que ahorita se está posicionando muy fuerte como un estándar de la industria, pero sí uno de los competidores fuertes para convertirse en un estándar de la industria. Este, ahorita cada vez en más lugares he estado viendo gente que dice React esto, React aquello, ¿cómo haces esto en React? Creo que me da un poquito la misma sensación de que en los tiempos originales las preguntas en los foros de programación eran ¿cómo haces X o Y en JavaScript? Y luego dejaron de hacer esto y empezaron a hacer ¿cómo haces X o Y en jQuery? Eso me molestaba bastante en su tiempo. Ok. Pero, bueno, era el paradigma que estaba y ya. Era lo que la gente relacionaba con desarrollo web. Y ahorita está empezando a ya darse eso también con React. Entonces, creo que es como el comentario de que React sí tiene ya un, está acaparando el espacio. Pero a pesar de eso, hay muchísimas críticas en cuanto a React, cómo funciona, qué tantas cosas hace detrás de las cortinas, que a lo mejor mucha gente no tiene todo el contexto, o ya cuando te vas a cosas muy como de performance, como de desempeño, muy al detalle, tal vez no te gusten las decisiones de diseño que React toma. Y mucho de esa crítica ha venido siendo como de la implementación del DOM virtual, el Document Object Model. Es un punto de contención para mucha gente que implementa React porque en realidad no es tan factible estar duplicando las estructuras que tienes para representar los componentes. No es factible estarlas duplicando todo el tiempo con un DOM virtual encima de todo eso. Y creo que React se enfoca mucho como en que pienses en tus componentes de una forma muy fácil y muy razonable y de que razones muy fácilmente acerca de los problemas que quieres resolver sin tener que entrarte mucho a detalle como de cómo funciona JavaScript internamente. Pero eso, el trade-off de esa facilidad de razonamiento es esta dinámica de tener estructuras duplicadas. Entonces, ahí es ya donde viene Svelte. Y Svelte, más que nada, se me hace curioso porque mucha gente critica a React por ser opinionado y por tomar decisiones de diseño muy fuertes en cuanto a cómo hacer desarrollo frontend. Y Svelte se va un poco más allá. O sea, tiene el mismo, digamos, la forma de razonar acerca de los problemas orientado a componentes. Pero para evitar la duplicación de estructuras y para no tener un DOM virtual, lo que hace es ser un compilador. Básicamente, el DOM virtual lo que te hace es decir, no quiero que mi DOM se vaya a ver afectado por cierta operación o que cambios que provengan de diferentes partes de la interacción con el usuario estén afectando los mismos puntos y eso cree conflictos, entonces lo que hago es tener un DOM virtual donde concentro los cambios y solo hago una diferencia del DOM virtual hacia el DOM que ya se le ha hecho el despliegue. Pero entonces, Svelte dice, yo no necesito un DOM virtual. Lo que yo necesito es que mi código sea compilado para desde el compilador poder aplicar todas esas restricciones que React está aplicando en tiempo de ejecución. O sea, como que estás razonando por qué lugares tu código va a modificar el DOM y como que lo prepara. Sí, y si tú mismo te haces código que va a modificar el estado del documento de una forma inválida, desde el punto del paso de compilación te va a marcar el error y te va a decir, esto te va a producir problemas cuando lo quieres ejecutar. Entonces, no te permite hacer la ejecución de la compilación. Y pues me hace muy interesante. Digo, es una forma completamente, es muy válido verlo desde ese punto de vista, pero al mismo tiempo como que hace todo este cambio de paradigma, de tener un runtime más, digo, perdón, una experiencia de desarrollador más robusta. Necesitas invertirle más a tu setup y necesitas invertirle más a cómo vas a crear estos ejecutables. O bueno, perdón, este código de JavaScript, que a final de cuentas los dos React se transforman en código de JavaScript. Esbelte también. Pero tienes que tener más maquinaria para poder correr esbelte como desarrollador. Tienes que pensar más en esos pasos de compilación y aprender estas peculiaridades. Porque a final de cuentas es un nuevo lenguaje que compila JavaScript. Y React, dentro de todo, era un framework en el sentido de que seguía siendo JavaScript o TypeScript, dependiendo del sabor que le quieras dar. Ah, caray, pero ahí como, o sea, yo lo que tenía entendido de React es que era más bien como una biblioteca. Ah, sí, entendía yo que React es una biblioteca y te dejan mucho a que lo hagas tú. Y es por eso que salían cosas así como Redox y todo eso. Pero entonces me estás diciendo que esbelte ya es totalmente un framework. O sea, ya no nomás es una biblioteca donde cambias el DOM. Sí, no, exacto. O sea, ya para hacer las cosas en esbelte tienes que exclusivamente usar librerías que sean compatibles con esbelte. Entonces, ahí es cuando, bueno, y se me hace interesante, digo, mucha gente dice, ah, es que esbelte. Los beneficios de esbelte son un código más ligero y no necesitas un DOM virtual. Entonces, también en el tiempo de la ejecución, la memoria es mucho más ligera. Y mucha gente valora eso mucho. Ahora, yo no pienso que sea la muerte de React, como muchos lo anuncian. Más bien pienso que atacan dos problemas completamente diferentes. Porque al final de cuentas, pues nuestras laptops y los equipos de cómputo personal con más recursos, pues pueden seguir disfrutando de que desarrolles en frameworks así, que al final de cuentas te dan más libertad, que no son tan cuadrados y que te obligan a tener una forma de hacer las cosas tan específica. Pero creo que lo que va a beneficiar mucho la gente que usa esbelte es en dispositivos móviles y en dispositivos con bajos recursos. Entonces, si veo en un futuro, pues bueno, quieres, no sé, digamos, hacer una aplicación que se va a descargar y ejecutar mucho como en dispositivos móviles de mercados emergentes, donde pues, digo, y México no se escapa de eso. ¿Cuánta gente en México tiene chicharitos ejecutando muy apenas, este, teniendo pocos datos o ancho de banda para descargar aplicaciones, este, o sofisticadas? Ajá. En realidad no hay, no hay, no hay muchas opciones, la verdad, pues te tienes que aguantar hasta que llegues a tu casa y veas la opción, este, en la PC, si es que tienes una PC. Y entonces esto también aplica a Brasil, aplica a India, aplica a China, aplica un montón de lados. Sí, porque me acuerdo que también está React Native, ¿no? Y esa también, hasta hace un rato, también la, la dejaron de usar, creo que en Airbnb, que dijeron que era muy, muy difícil. Es que, el, bueno, por ejemplo, React, JS, o bueno, el React para Javascript, tiene un, este, soporte muy amplio por parte de Facebook. Sí. Facebook está detrás de React y ellos, como que, ha habido ahí polémicas porque al principio era open source y luego lo hicieron open source con una, cambiaron su licencia para decir, bueno, si quieres usar React, es como si fuera open source con la pequeña diferencia de que no puedes demandar a Facebook por rollos de, de, este, de copyright. Fue una, y una cosa bien interesante, de hecho, todo el mundo entró en pánico. Yo me acuerdo que cuando pasó eso fue hace como dos años y ya todo el mundo estaba de que, plan de contingencia, ¿qué vamos a usar en vez de React? Y era especialmente, este, delicado porque nos acabábamos de mover a React. Antes estábamos usando algo que se llamaba Ember. Entonces. Entonces salió un Ember ahí en tu chamba. Sí, sí, salimos de, de Ember.js a React y teníamos como, no, ni siquiera el año y fue cuando Facebook dice, ah, siguientes versiones ya van a tener esta pequeña cláusula que no, no tiene nada de, no tiene nada de inconveniente, simplemente pues no me vas a poder demandar. O sea, y tú sabes que las grandes, las empresas grandes se la viven demandándose unas a otras. Entonces, el que Facebook te quiera quitar esa, o sea, porque no es como de que solo, ¿perdón? Perdón, te está quitando ese poder, te está quitando esa opción. Sí, o sea, y era como que un truco muy, muy fuerte porque, digamos, ah, te limita que no lo puedas demandar, no sé, de enrollos de, de bases, de bases de código, este, de frontend en específico. No, no lo puedes demandar en ninguno de tus ámbitos, ni en patentes de hardware, ni este, reclamos de, de protección de datos de usuario, ni nada. O sea, esas dos empresas prácticamente no se podían demandar una, o bueno, la una a Facebook. Entonces, fue así como el acabose. Y luego ya todo el mundo se empezó así como a poner paranoico, y luego Facebook vio que la estaba regando muy, muy duro y dijo, oye, ya, ya, ya le echamos para atrás acá el cambio. Ahí es algo interesante, o sea, como qué crees que Facebook, qué interés crees que tenga Facebook en que alguien use React, para que le hayan dado reversa a esa cosa. O sea, porque a mí, a mí, a mí se me figura que, ok, lo pusieron ahí para quitarse muchas broncas de encima, pero la comunidad se les dejó ir, pero, o sea, Facebook, ¿por qué le haría caso a la comunidad de revertir ese cambio? Sí, se me hizo interesante, pero no sé. Yo, yo también, o sea, obviamente creo que cualquier cosa que diga sería especulación, pero siento que, a final de cuentas, Facebook, Google, Amazon, todas ellas se benefician muchísimo de la comunidad open source. Claro. Entonces, obviamente ya lo que ya está open source, ya lo vas a poder seguir usando, pero, Facebook yéndose así a esa defensiva y poniendo esas restricciones en software que ya era libre para empezar. O sea, creo que no hubiera habido problema si ellos liberaron React como propietario privado con ciertas restricciones, y luego lo hacen más abierto, eso es bienvenidísimo, pero el hecho de que lo liberen abierto y luego lo empieces a cerrar, eso es sacrilegio para la comunidad open source. Y ellos mismos están cerrando las puertas, porque otras personas, otras empresas van a hacer ese mismo movimiento, con otro software que ellos, que probablemente Facebook esté usando. Entonces, la verdad era, es, no sé, digo, y no me gusta el término porque es muy como, digamos, machista, pero no sé si hay algún, imaginemos que hay una versión neutral, gender neutral del término pacto de caballeros. Pues simplemente es eso, o sea, simplemente es como una regla no escrita de que hay todos estos desarrollos de software, todos nos beneficiamos de ellos y todo el mundo, este, debemos de seguir esta cierta mínima regla de decir, si no vas a abrir cosas mínimas, no las cierres. Ok, sí, eso sí lo entiendo porque es un ejemplo que siempre doy cuando alguien me pregunta sobre el nuevo Microsoft. Le digo, es que cambiaron la estrategia. Yo tenía un cuate que trabajaba en el área de testing de Windows como tal. Y Windows era así como que los últimos bastiones del antiguo Microsoft. O sea, la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran personas que habían trabajado ahí por muchos años. Y lo que pasó fue que dijo Microsoft, bueno, no sé quién dijo, haya dicho eso en Microsoft, supongo yo que viene desde el CEO, desde Satya Nadella, que es básicamente, ¿saben qué? Pues nos vamos a tener que poner en modo open source. O sea, vamos a tener que empezar a ser los chicos buenos. Y eso implicó que esas personas que trabajaban en esa división, a mi amigo lo corrieron. Un día llegaron así, pues nomás le dijeron, ¿sabes qué? Ya vas para afuera. Junto a él y a varias personas le dijeron, vas para afuera porque pues en el nuevo Microsoft va a ser open source, entonces no vamos a necesitar testers. El testing lo van a hacer los usuarios así en vivo. Wow. Sí, o sea, por medio de telemetría, ¿verdad? O sea, te van a estar midiendo todos los errores que salgan, pero como quien dice, sacan versiones de canario en los updates que te dan en Windows y entonces ahí nomás están con telemetría viendo, oh, mira, aquí hay muchos errores de este tipo, ok, en el siguiente parte vamos a corregirlo. Y así. Y entonces lo que les digo de que no, pues sabes que sí se beneficia mucho del open source, pero no es que, como te diré, no es que haya cambiado su forma de ver el open source, o simplemente se están tratando de adueñar de lo que pueden. Pues sí, pero digo, y haciendo como un poquito el caso de defender un poquito a Microsoft, o sea, obviamente no me queda duda que a lo mejor lo que originó el cambio fue algo así muy corporativo y muy de que o hago esto o Microsoft se acaba, o bueno, no se acaba tal vez, pero digo, va a dejar de tener el impacto que ha tenido hasta ahora. Entonces, no dudo que haya sido por eso, pero también eso da la oportunidad a que sea una gente menos maléfica, digamos. O sea, ya hay oportunidades para que dentro de Microsoft vaya habiendo esta como cultura de gente nueva que viene a traer esas nuevas ideas y en un futuro a lo mejor eso va a tener frutos donde los esfuerzos de hacer cosas open source y que beneficien a la comunidad van a ser genuinos. Sí, sí lo entiendo. O sea, es como te digo, como me dijo Ale, Windows es el último bastión del viejo Microsoft. O sea, muchos de los managers que estaban bajo este, ¿cómo se llama el cuate este de developers, developers? Steve Ballmer. Muchos de los que estaban ahí se cambiaron a Windows precisamente porque es de los últimos lugares que han tocado con la nueva jerarquía que trajo Satya Nadella. Pero ese es otro tema, digamos. Sí, pero bueno, volviendo un poco a lo de Esbelte. Y digo, Facebook ya tiene esa dominación, no sé si existe esa palabra, dominancia. Bueno, ya tiene ese control ahí. No creo que un framework como Esbelte se lo vaya a quitar, la verdad. Es simplemente como, o la forma que yo lo veo es, viene a resolver un caso de uso específico donde quieres, digamos, meter aplicaciones más sofisticadas a dispositivos que no tienen el poder ni el ancho de banda de descargar. Digo, yo he estado en, ahorita en la página principal de mi empresa y la descargas, pues son varios megabytes de puro código. Claro. Entonces, entonces me imagino que el footprint de memoria, el uso de memoria es mucho, pues, si estás usando React y el chatbot. Sí, y no te puedes dar el lujo de tener un caché muy largo porque, este, conforme van, por ejemplo, si lo tienes de más de 24, 48 horas, no puedes planear hacer un release o una liberación de una campaña, por ejemplo. Ah, sí. O sea, hay alguna, una campaña de algún tipo como de, este, dinámica o promoción o, este, nueva lógica así interesante o algo, aunque no sean cosas que, porque si son cosas como de features o de cosas así más, más planeadas, más, más, más grandes, a lo mejor, pues, no va a importar mucho, dices, ah, pues, si el cash de mis aplicaciones va a vencer en tanto tiempo, pues, puedo hacer la liberación a lo largo de un día o una semana o lo que sea. Pero cosas así más como, este, pequeñas, pero que también son importantes para los ciclos de negocio de algunas empresas. Claro. Entonces, no puedes hacerlo de un día o de mediodía, tal vez, ahí a lo mejor tendría que ser sensible de horas, de minutos, inclusive. Entonces, para estar descargando esos assets cada cierto tiempo, cada, constantemente, no, no, no le conviene, no es muy efectivo para las personas que tienen anchos de banda muy, muy diminutos. Muy limitados. Ahí es donde entra esbelte. Ok. Bien. Solo tienes que, solo tienes que, básicamente, dejarte llevar y decir, bueno, voy a instalar otro compilador más en mi, en mi, en mi máquina de desarrollo. Sí. Bien, entonces, pues muy, muy chido el esbelte, le voy a echar un ojo porque sí, yo empecé como que a aprender React hace unos meses, pero mejor lo dejé de lado, me puse a aprender Rust. Rust, entonces, dije, no, pues mejor Rust, me va a servir más en lo que estoy haciendo ahorita porque, estoy echando mucho TypeScript, pero estoy haciendo aplicaciones de CLI, o sea, líneas de comando, y realmente ocupo algo que no quería aprender Go, eso sí, dije, no, no quiero aprender Go, está re feo, y me voy a ir con Rust, y Rust está como así más, más chunchito. Pues como un usuario de Go, te podría decir, vente al lado oscuro, pero sí, yo digo, yo también me dejo llevar por el ecosistema que estoy manejando, así es que digo, ahorita tengo el expertise de Go, y lo uso el día a día, y todo, y pues, creo que a lo mejor ya estoy tan cerca que ya no le veo los defectos. Pero, yo entre más uso algo, le veo más defectos, esa es la bronca, o sea, como que, a la máquina virtual de Java, le empiezo a ver un montón de defectos, yo creo que estoy viendo Rust, con cómo maneja la memoria, con el concepto de ownership, que es similar a lo que hace Svelte, o sea, Svelte te dice, mira, voy a checar tu código, y voy a ver dónde estás modificando el DOM, en Rust es básicamente decir, ah, mira, voy a checar tu código, y voy a ver dónde estás usando referencias, y entonces, si no lo haces bien, el compilador te avisa, mira, aquí hay un problema porque no estás cambiando el ownership, el, cómo puedes traducir ownership, como la, la propiedad, o la propiedad, sí, la autoría, o la autoría, de este, de este objeto, y entonces, por lo tanto, se va a perder, o no puedes hacer estas modificaciones porque el objeto ya, a lo mejor, ya no va a estar en memoria, entonces, eso está muy interesante, se parece algo similar a lo que está haciendo Svelte, está chido. Sí, digo, y mucha gente ahí es donde va a decir, ay, es que pierdes control, porque en realidad, este, te, te, te deja hacer menos cosas, pero pues, ahí, pues sí, o sea, a final de cuentas, si, dejarte hacer menos cosas, implica que, vas a tener más garantías, creo que, es algo, que puedes, darte el lujo de, de implementar. Sí, es que para mí, ese es el punto principal, el metapunto, es, para mí, un lenguaje de programación, tiene que ser lo más restrictivo, que se pueda, para que no te permita, dispararte en el pie, así como un C, pero que al mismo tiempo, cuando tú le digas, a ver, quítate, porque ya sé lo que estoy haciendo, o yo pienso que sé lo que estoy haciendo, entonces ahora sí, me deja hacer lo que yo quiera, y se, se haga un ladito, como para permitirme hacer las cosas. Así es, y ya, bueno, para cerrar lo de esbelte, y creo que también tocaste en eso, de que, qué onda con React Native, así como, Facebook se tira detrás de React, o sea, uno esperaría que, hiciera lo mismo detrás de React Native, pero no, no hay, no hay, bueno, digamos en inglés, no hay commitment, de parte de Facebook, no hay, este, ellos no, respaldan nada, del, proceso de, darle mantenimiento, y, meterle recursos a React Native, así como lo hicieron con React, no tengo idea por qué, creo que tal vez, no, es, es, es difícil por la naturaleza del, de, de las plataformas, o sea, de que, está muy fragmentado todo, a lo mejor no hay garantías, no, no está tan estandarizado como la parte web, entonces, no, no pueden ofrecer las mismas garantías, y se vuelve un montón de, 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 de hacks, o sea, mantener a React Native, va a ser al final de cuentas un montón de hacks, no te puedes echar ese compromiso, a la hora de, de mantener esa base de código, y, y así le pasó a Airbnb, o sea, como que todo el mundo creía que, Facebook se iba a hacer cargo, y por eso entraron, dijeron, ah, bueno, vamos a hacer lo que le llaman, early adopters, gente que, adapta las tecnologías, tempran, muy temprano, pero, después vieron que, Facebook se echó todo para atrás, y dijeron, no, vámonos de aquí, no hay garantías, sí, sí entiendo, no hay compromiso, pues muy bien, mejor ya para cerrarlo, traías otro tema, Deno, Deno, sí, bueno, esto lo he, esto lo he investigado menos, pero, me llama mucho la atención, es más como, una alternativa, a, eh, Node, Node.js, y simplemente, no, no, no lo he investigado tanto, creo que me voy a dar a la tarea de, de checarlo, pero, parece ser que es, te, te permite crear ejecutables, de JavaScript, de una forma, pues, pues, parece ser que, eficiente, eh, no, tal vez esto ya existía con, con Node, no sé cuál sea el problema con Node, pero, te ofrece varias, como, es como una navaja suiza, ¿no? Tienes tu código en, tienes tu código JavaScript, y te hace, te hace un ejecutable, con todo lo que necesitas, para ejecutar el, el JavaScript en cualquier ambiente, o, te genera los, los JavaScript, este, el minified, pero, te separa, todo, todo el código, te lo puedes separar en, en código que depende de, de cosas de servidor, y código que no depende de cosas del servidor, entonces, esa parte exclusiva de cosas que no dependen del servidor, la puedes descargar a un browser y ejecutarla ahí, si le, si le das un wrapper adecuado. Ok. Entonces, la verdad, se me hace, algo interesante que, que revisar, y también he escuchado mucha, mucha, chul, ¿cómo el tertulia al respecto? Tertulia. Bueno, o sea, como barullo, no sé. Barullo, sí, sí, sí. Entonces, vamos, vamos a ver, ya te diré si, si lo, si lo pude revisar o no. Ok, no, pues se ve chido, porque dice que también está hecho en Rust, fíjate. Ah. Está hecho en Rust, ok. No, pues se ve muy bien. Fíjate que, entonces, si te crea un solo ejecutable, se parece mucho a otra tecnología que conozco, que se llama, um, Graal VM. Eh, Graal VM, haz de cuenta, en el mundo de Java, pues ya ves que tú tienes que tener la máquina virtual corriendo. La máquina virtual es un proceso que baile tu, tu bytecode, y lo ejecuta, pero es, pues, es precisamente eso, la máquina virtual es un proceso que baile eso. Entonces, Graal VM, es básicamente, una, es, supongo que hace lo mismo que Deno, pero ahí tú me puedes corregir si me equivoco, pero lo que hace es que te puede generar un solo binario, este, y, y literalmente el binario es así muy compacto y arranca así en rapidísimo, pero sigue siendo código Java, tiene unas pocas restricciones, este, cuando yo la empecé a ver, una de las restricciones es que no podías usar, este, reflexión, pero creo que eso ya lo cambió, y nomás le tienes que decir, ah, mira, nomás me tienes que decir dónde estás usando reflexión, para yo acomodar el código que se va compilando, y entonces te genera un solo binario, y ese binario tú ya lo puedes meter en tu Docker, o lo que sea, lo, lo he visto personas que lo usan así para hacer microservicios, y, lo metes así el binario en Docker, y ya nomás lo arrancas, no tiene dependencia más que con el sistema operativo, o sea, los syscalls, y con eso arranca y, y enfa, entonces supongo que es similar algo para esto, pero como para JavaScript, TypeScript, voy a echar un ojo, porque también soporta TypeScript desde el principio, y eso está muy chido, ah, órale, qué bien, sí, este, y ahorita que dices eso de los, de los binarios, eh, ahí es algo, bueno, no sé cómo es, cómo este, ¿cómo dijiste que se llama? Gravel, GraalBM, G-R-A-A-L-B-M, ajá, pero, por ejemplo, eso es algo que, en lo que Go es muy bueno, eh, los, los binarios que Go genera, son muy compactos, eh, y la verdad, las, las librerías de dependencias son, como tienen, no sé, como la forma de hacer las cosas de Go es muy como ecléctica, digamos, sí, entonces, hay, hay muy, la mayoría de las librerías tienen, tienen muy poco, hacen una sola cosa, pero lo hacen muy bien, entonces, cuando jalas las, nada más las contadas dependencias que necesita tu programita, termina, yo, yo he visto ejecutables de Go que están en los, en los kilobytes, básicamente. Entonces, es, es vinculado a estático, static linking, ok, ah, eso está muy chido, pues, fíjate, en ROS está igual, o sea, también te compila un binario chiquito, pero ahí lo que tiene, creo que el binario es, dependiente de, del sistema operativo, o sea, te lo puedes copiar para varios sistemas operativos, pero sigue siendo dependiente, entonces, me ha tocado, por ejemplo, imágenes de Docker, que, eso estaba haciéndolo otra vez, estaba experimentado ahí con mi Raspberry Pi, y ya ves que es una arquitectura ARM, y bajé, el, la distribución de Docker para, para Raspberry Pi, me bajé una imagen, pero la imagen estaba compilada para x86, o sea, el binario que traía la imagen, era x86, entonces no jalaba en el ARM, se quejaba, sí, ya, pero, pues, sí, en Go está igual también, o sea, le tienes que seleccionar la arquitectura, entonces, los, los binarios sí son dependientes de la arquitectura, pero, generalmente, y mucha gente hace eso, o sea, corre su, su, su build, y lo hace, tienen tres o cuatro arquitecturas, objetivo, target, y ya nada más, repiten, nada más, no, ni siquiera tienen que ejecutarlo, lo varias veces, sino que nada más le dan la lista de arquitecturas que, que quieren, y te da la lista de binarios, final. Ah, pues todo eso está muy chido, ok, sí, oye, pues fíjate, ahorita nos estamos metiendo ya más y más a, a optimizaciones, eso es lo que estoy viendo, es, ahorita ya estoy, te digo, estoy haciendo CLI, estoy haciendo, ah, líneas de comandos para otros desarrolladores, y ahorita lo que nos interesa es que tiene que ser bien rápido, o sea, y dijimos, bueno, yo propuse no hacerlo en Go, le dije, yo no quiero tocar Go, ahí, en mi equipo nomás hay dos personas que saben Go, y no lo saben así que muy bien, y yo dije, ¿sabes qué? Mejor voy a aprender Rust, y como esto está planeado en tres, cuatro meses, les voy a decir, pues voy a llegar con un pequeño prototipo en Rust, y lo voy a tratar de hacer lo más, este, bonito que se pueda para que le entiendan, y entonces como que, decirles, miren, en lugar de hacer esto en, en Golang, que, porque, hay cierta orientación a objetos, que es donde hay, sí, como que no, Golang no me gusta para nada, porque ya ves que usa el, pues realmente no tienes objetos, lo que tienes es este, corrígeme si me equivoco, son como, eh, strokes, ajá, y luego los receivers y todo eso, o sea, lo que he visto, entonces, me acuerdo mucho porque alguien una vez me dijo, a ver, chécate este código de Kubernetes que se hizo muy famoso, que era una clasesota así enorme, y, que estaba hecha en, en, en Go, y parecía que era programación orientada a objetos en un lenguaje así de, procedural, proced, de procedimientos, entonces estaba muy, muy feo el código y mucha gente así lo criticó muy gacho. Sí, bueno, digo, creo que, eh, esas primeras impresiones no se pueden a veces superar, ajá, pero, he visto de los dos, la verdad, creo que, con cualquier lenguaje puedes hacer código horrible. Sí, ahorita con el, con el tópico que traigo de, de un libro, más o menos como que, y esto lo hablé con alguien más, que decía, sabes que este, es, es porque Go está hecho con otra cosa en mente, no es que realmente sea un mal lenguaje, sino que, es, es algo pensado para otro tipo de ingeniería, pero, pues, eso es para el siguiente tópico. Ya, ya entiendo. Pues sí, no, de hecho yo, yo también ya, esa es la, la conclusión que, que traigo, y pues te digo, voy a estar experimentando, así es que ahí te tendría al tanto de, de esas tecnologías. Vientos, ahí me avisas. Bueno, entonces si quieres pasamos al otro tópico, que iba a meter mi gol. A ver, dale. Me fui, me fui, hice una charla en una conferencia, virtual, que se llama SG Guru, software Guru Virtual. Entonces ahorita estoy poniendo en pantalla, un, el vínculo de ahí, del, de la plática, y, pues es la primera plática que doy, así en mi carrera, como tal. Estuvo chida, la estuve ensayé y ensayé, y la compartí mucho, compartí una similar, pero en inglés, o sea, la misma plática, pero en inglés, la compartí mucho ahí en mi trabajo, y, me dieron muy buena retroalimentación, y entonces quité y agregué, quité y agregué, yo digo que la de español ahorita es la, la versión más chida de la plática, y estaba hablando de, mecanismos y patrones para acelerar la adopción de arquitecturas de microservicios, de eso fue toda la plática, o sea, de cosas que yo había visto, en estos cinco años que he estado haciendo por las plataformas, y la plática era más o menos de, ¿sabes qué? este, he visto que en equipos de plataformas, esto siempre pasa, y entonces aquí está el patrón para resolverla, y, pues, me fue bien, o sea, yo no pensé que hubiera tanta gente, ya después estuve checando los videos, y 6500 personas, y ese día en Twitter, me llegó así como, 60 o 70 personas, me siguieron en un ratito, entonces esto es muy chido, tal vez algunos de ellos nos estén escuchando ahorita, igual nos estamos escuchando, pues muchas gracias por, por seguirme, muchas gracias por escuchar el podcast, ¿cómo ves? no, genial, la verdad, básicamente lo que quieres es, tener como un repositorio de, cuando te encuentres con este problema, relacionado a, a microservicios, aquí hay un ejemplo de algo que funcionó, no sé si este sea como tu pitch, más o menos, haz de cuenta que mi pitch es, como de, de cosas que siempre te topas, pero ya cuando tu plataforma está madurando, una de las que hablaba mucho, o más bien el, el tópico central, lo les decía en la presentación, si algo se van a llevar de esta presentación, llévense esto, que era, hay un concepto que se llama en inglés drift, que es como desviación en español, o sea que tienes microservicios que van en un caminito, y de repente uno se te sale del camino, y eso empieza a pasar mucho, ya cuando tienes una plataforma así como madura, ¿por qué? porque pues no todos los microservicios, este, son iguales, pero al mismo tiempo tienes tipos de microservicios, entonces siempre tienes así, los agregadores de API, siempre tienes el servicio atómico, siempre tienes este, el, el, de este orquestador de sagas, para microservicios, de lo que hablábamos en el otro podcast, y siempre tienes esos tipos de servicios, pero no todos los servicios necesitan llevar así todas las cosas, y entonces empieza el drift, empieza la desviación entre servicios, y esa cosa mata así, las plataformas en donde he trabajado, luego me toca entrar en modo mantenimiento, les digo, y lo que pasa es que yo estoy manteniendo esa plataforma, pero como las necesidades de muchos empiezan a desviarse, como que ahí dices, híjole, entonces empiezas a, en lugar de entregar features de la plataforma, en lugar de agregarle características, empiezas a entrar en modo mantenimiento, no te tienes que soportar los servicios que ya hay, claro, y eso va muy de mano, con el segundo tópico que tenía, que era el, estoy leyendo ahorita el libro de, software engineer en Google, at Google, que es ingeniería de software en Google, y entonces ahí es lo que dicen, es eso, que básicamente, dar un ejemplo de ahí, de un equipo así como de infraestructura, y dicen, es que si tú, estás agregándole características a algo, y esas características, le tienes que decir a otros equipos, y sabes qué, voy a agregar esto, así que para dentro de 15 días, me tienes que ya, no sé, poner esta biblioteca en tu código, o tienes que hacer que tu servicio se comunique de esta manera, entonces tú ahí estás creando muchísima, cómo te diré, estás creando muchísimo trabajo para otros equipos, y eso no escala, o sea, lo que dicen en Google es, mira, sabes qué, es que si empiezas a delegarle ese trabajo a otros equipos, tus equipos, aparte de entregar los features, o las historias que tienen, tienen las características, y las funcionalidades, van a estar también peleándose contigo, para estar agregándole cosas a la plataforma, entonces dice Google, ese es un ejemplo de una política que no escala, sí, claro, y no, me ha tocado un montón de veces, en estos cinco años me ha tocado llegar a ese punto, hasta que empecé a ver los patrones, y ahí decía, mira, sabes qué, cuando pasa esto, aquí está un patrón, del que me vas a hablar, era distributed refactoring, refactorización distribuida, sí, y básicamente lo que les dices es que mira, ya, tú ya no puedes decirle a los programadores, ve y cámbiame estas llamadas en esta API, porque no todos lo van a hacer, hay unos que ni siquiera tienen eso en sus prioridades, entonces lo que tienes que hacer tú es, por medio de otro software, generar parches así de código, y decirles, miren, vamos a actualizar esto, aquí está el parche para que tu código siga agalando como está, nomás chécalo y hazle merge, este, o sea, únelo a tu código, y ya de esa manera, pues ya se elimina la fricción, pero sí, está mucho, muy difícil todas esas cosas. Sí, como que, o sea, para llegar a ese punto, ya tienes que haber estandarizado muchísimos procesos primero, de cómo interactúan los equipos, cómo se propagan las actualizaciones, como, inclusive hasta como la nomenclatura de tus cambios, es, bueno, semantic versioning y todo eso es muy útil, pero no sé si tenga que haber algún otro tipo de, este, meta, conversación acerca, por ejemplo, de la naturaleza del cambio, o si afecta ciclos de negocio o no, o si es puramente de infraestructura, este, o tal vez si se da dentro de un periodo, a lo mejor, y eso yo lo he estado empezando a ver también acá en mi empresa, este, hay ciertos tipos de, de mejoras, de infraestructura y de actualizaciones de estas como interfaces, que solo se pueden hacer en, en ciclos bajos de negocio, entonces, sí, todo ese tipo de convenciones las tienes que tener bien afinadas y bien engrasadas para que se puedan dar, no es tan fácil llegar a ese punto en realidad, digo, no sé, en cuanto, o sea, es una, no, tú me vas a corregir tal vez si estoy mal, pero creo que es una, una línea muy fina entre tener masa crítica, porque si empiezas a aplicar muchas de esas optimizaciones sin tener como el volumen de, de, de servicios, el volumen de interacciones, a lo mejor cuando el volumen empiece a explotar, la gente va a tener dificultad insertándose en esa, en toda esa maquinaria, claro, pero al mismo tiempo también si te esperas demasiado, los, los equipos van a, va a ser muy difícil meter a todos los equipos de personas y de diferentes partes de tu, de tu organización en línea con los estandaristas, más de las que quieres empujar, sí, entonces tiene que haber ahí como tienes que meterte exactamente en el punto en donde las cosas empiezan a crecer, pero tú puedes estar ahí desde el principio para irlas dirigiendo, entonces haz de cuenta que le tocaste el, el, el concepto que quería, de hecho lo voy a adoptar, eso de masa crítica es precisamente de lo que se trata, los patrones que puse, de evitar que llegues a esa masa crítica donde ya no puedes, donde te para, yo le digo la deuda técnica distribuida, donde quiero, oh mira, es que tienes que hacer el mismo cambio en 10 repositorios, 20 repositorios, porque tienes 20 microservicios, tienes que hacer el mismo cambio en todos, pero tú no lo puedes delegar a los programadores, porque pues ya son muchos cambios, y van agregando cambios y cambios, entonces, en compañías como por ejemplo que en Netflix, o, o en otra, en, en una donde trabajé, pero, como consultor, ellos ya tenían esas docenas de microservicios, ya se cuenta que son compañías grandes, son de esas de Fortune 10, o sea, de las, de las más este, de las que generan más dinero en todo el mundo, entre, entre paréntesis, de las más burocráticas, de las más burocráticas, entonces, la, precisamente de eso se trata, de evitar la fricción, por tener que hacer esos cambios en todos lados, entonces, como tú dices, lo que hacían ellos, es que, ah, ¿sabes qué? vamos a hacer esos cambios, a fin de año nada más, porque, en, a fin de año nuestro, nuestro, ¿cómo te diré? ya después de navidad, ya casi la, no se usa el servicio, o no se usa mucho la infraestructura, después de hacer cambios, y que se, rompan las cosas, y no afectas a tantas personas, entonces, en esa compañía, eso pasaba, pero haz de cuenta que los, lo que les decíamos nosotros, y lo que yo andaba consultando, es decirles, mira, es que vamos a hacerlo de tal manera, de que esos cambios, se puedan, este, engrasar, digamos, para que entren, dentro de la maquinaria, pero sin que rompa nada, y, y que los, y que sea automático, o sea, simplemente que no tenga que haber interacción, con los usuarios, y es algo así que, por ejemplo, Netflix vio que pasaba eso, y ellos escriben una biblioteca, que se llama RegWrite, que es básicamente, refactorizar código, con código, y, y haz de cuenta, está Netflix, está haciendo eso, y al mismo tiempo, hay otra compañía, que se llama Atomist, que haz de cuenta, que ellos hicieron lo mismito, hicieron un, un framework, un, un, un marco de trabajo, donde, tienes código, que también transforma código, entonces, algo tan sencillo, como por ejemplo, sabes que, encontramos una vulnerabilidad, en tal biblioteca, oye, pues, hay que ver en todos los lados, que se está usando, porque la tenemos que parchar ya, entonces, lo que haces, es que con, con, con Atomist, y con RegWrite, pero en Java, lo que puedes hacer, es decir, ah, sabes que, en todos los repositorios, de mi organización, ve y escanealos, y dime cuáles tienen, esta biblioteca, y si la encuentras, actualiza la siguiente versión, y luego corre las pruebas, para ver si nada se quebró, sí, entonces, eso ayuda mucho, a que, ah, sabes que, ya no estoy dependiendo, de que los desarrolladores, hay que levantar un on call, que me venga, cada desarrollador, con, de cada microservicio, y lo decirles, oigan, actualizan esto ahorita, porque tenemos que lanzar a producción, el cambio, para evitar, que nos hackeen, digamos, o sea, imagínate algo así, como cuando estaban, de moda acá los, este, bueno, no cuando estaban, cuando aparecieron los, ataques esos, como el, Herbleed, y el otro, que no me acuerdo, que iban directo a los procesadores, y tenías que, uno de SSL, uno muy famoso, que pasó, no me acuerdo ahorita el nombre, pero, decías, ah, sabes que, es que tienes que actualizar, la versión de tu Open SSL, porque, está vulnerable a ataques, sí, entonces, hace cuenta, que todo eso, ya lo puedes hacer automatizado, sin necesidad, de que los desarrolladores, este, metan tanta mano, y ahí, nosotros lo que decíamos, es mira, ahora en lugar, de que nada más puedas desplegar, este, nueva funcionalidad, de plataforma, al fin de año, vamos a desplegarla todas horas, que el que voy, está automatizado, vamos a hacer que meterle, un poquito más de, de, de código, pero estas cosas, así cuando se las presentas, a los desarrolladores, pues es magia, no, o sea, si yo te dijera, hey, tengo código, que transforma tu código, entonces, a muchos, se les hace así, como que magia negra, entonces, había muchos escépticos, donde yo trabajaba, y, como soy consultor, o sea, tenía que estar así, como, como se llama, como cuchillo de, de madera, a frigue, y frigue, y frigue, para que vieran los beneficios, hasta que pasó, pasó en una que, ah, sabes que, necesitamos actualizar, en todos estos repositorios, cierta cosa, les dije, a ver, denme en dos horas, y yo lo hago con Atomist, se los mostré, este, veían los, los pull requests, en los repositorios, y decían, no manches, y les dije, y eso porque, quieren que haga pull requests, y no ahorita lo puedo hacer, y mismo, a master se va, y listo, le haces el, como le llaman el, el force, el priority merge, el push force, y ahí te va, ajá, sí, sí, no, y tienes, tienes mucha razón, bueno, yo sí he visto así como que, esos niveles de coordinación, cada equipo tiene su propio sabor de, de coordinación, bueno, para empezar, o sea, si hay un equipo, digamos que funciona a nivel de plataforma, y otros equipos dependen de, de los servicios que ese equipo produce, entonces, simplemente los clientes, o sea, un cliente que se comunica con tal servicio, depende del tech stack, si no tienen un tech stack unificado, entonces, cada cliente, cada, cada equipo produce clientes con diferentes parámetros, algunos mandan métricas, algunos mandan, este, headers con, que hacen, este, manejo de caché, algunos, o sea, es un tutti frutti acá bien intenso, ¿no? Y luego, dicen, ah, pues vamos a actualizar el, el cliente, aquí está la nueva versión, y usan semantic versioning, y todos los equipos, saben que ahí está la nueva versión, ah, pero no, no, obviamente no, no es una prioridad para ellos actualizar el cliente, entonces, lo que, lo que terminan haciendo, no, pues ya me urge que este, porque los que no tengan el nuevo cliente, no van a poder asegurar el nuevo feature, o no, no, por ejemplo, hay veces que ni siquiera son cosas de, de, digamos, de, de cosas de negocio, hay veces que es más como de que, ah, me gustaría tener más visibilidad en ciertas transacciones, entonces le voy a agregar un, este, no sé, algún header que tenga un, un, un trustability ID, o algo, y, y entonces, pues no, no, no se han movido los clientes, tengo 20, 20 servicios que implementan mi cliente, y no se, no se han movido, no, pues manda un correo, exactamente, conéctate a su Slack channel, a ver si, a ver quién está a un call, y le preguntas, a ver si te quieren deshacer el par, porque no va a ser prioridad para ellos, entonces, ahí es donde me hace muchísimo sentido tener algo, una herramienta así, pero, de todos modos, te, te digo, o sea, llegar a ese punto no es, no son manzanas, digo, no son, no son enchiladas, este, hay que poner mucho, bueno, no sé qué tanto, tal vez ahí es donde no, no tengo tanto la noción, pero me imagino que hay que hacer como una, una inversión fuerte al principio, para poder llegar ahí, en mi experiencia, llegas a ese punto, como al año y medio, de que empezaste con tu plataforma, más o menos, en los cinco años que he estado, he trabajado, en cinco proyectos, bueno, más bien, más, porque a veces he trabajado en proyectos, en par de los cinco o seis proyectos, más o menos, donde estoy un año al menos, y lo que he visto es, en los proyectos donde llega, pasa el año, de que ya tu plataforma está estable, desplegaste tus microservicios bien, empiezan a hacerse las desviaciones, así como lo que tú dices, oye, quiero agregar esto rápido, pero no se puede, porque nadie me hace caso, eso empieza a pasar al año, así, y lo veo mucho en la parte de CICD, porque por ejemplo, te digo, hay que estandarizar mucho el CICD, si quieres desplegar microservicios, y me pasaba, por ejemplo, que mira, este, ahora vamos a meter este scan de, básicamente es el mismo ejemplo que tú dices, pero con otra tecnología, vamos a meter este scan de seguridad, y lo necesitamos en todos los microservicios ya, entonces todos actualizan a la versión de, de la biblioteca compartida de Jenkins, a la siguiente versión, entonces si tú vas y mandas un correo, y le dices a los desarrolladores que lo cambien, se va a tardar meses en que se haga ese cambio, y tú necesitas ya estar teniendo, ese era para seguridad de imágenes de Docker, o sea, que todas las imágenes de Docker fueran escaneadas, y no se podía, porque los desarrolladores no lo ven como prioridad, y también sus jefes no lo ven como prioridad, y ahí está la otra, bueno, esto es un poquito más como de, ya de people management, digamos, de ser manager de personas, pero tal vez dices, ah, no tienes que hacer esfuerzos en tecnología, si tienes una estructura rígida, donde puedas establecer prioridades desde arriba, bueno, establecer prioridades desde arriba, y dar este tipo como de mandatos, a eso es a lo que yo le llamo micromanagement, entonces, la gente se te va a, o sea, tal vez si les mandas un mandato fuerte desde arriba, lo van a hacer, pero a final de cuentas, te estás metiendo demasiado con los recursos que tienen a su disposición, los desarrolladores vas a tener menos, este, digamos, poder de decisión sobre los proyectos que están ejecutando, y todo el mundo se va a sentir que no hay, no hay ancho de banda para empujar los productos que tú quieres, sino que nada más ahí está el látigo, entonces, por ese otro lado también no lo puedes solucionar tan fácil. Sí, exactamente, o sea, se cuenta, el problema no son los recursos, y eso es lo que decía el libro de Google, dice, es que con el tiempo, si tú quieres hacer ese tipo de iniciativas, simplemente no vas a tener los recursos, ¿por qué? porque tú tienes que coordinar innumerables equipos para que hagan lo que tú quieres, cuando ellos tienen otras prioridades, entonces, eso es una, eso es lo que dice el libro de software engineering de Google, dice, ¿sabes qué? esto es un ejemplo de una política que no escala, o sea, conforme vaya creciendo tu organización, te vas a venir dando cuenta de que eso ya no lo puedes hacer, y hasta echa un tuitazo, lo voy a poner en pantalla, de que, ah, pues aquí en este, se llama así, el título de la parte de ese capítulo, dice, policies that does not scale, y es el ejemplo que te estaba dando, y entonces, pues sí, pasa como el año y medio, más o menos, yo lo he visto de que creas una plataforma, empiezan a desplegar servicios y servicios en tu plataforma, y luego tienes que actualizar esos servicios y pues no puedes, ¿por qué? porque pues hay falta de recursos, también lo que tú dices, el people management, este conflicto de intereses, y aparte la deuda técnica de distribuida, eso es, es la masa crítica, así como tú dices, se junta todo y pam, explota, y luego todo está bien retrasado por meses, a veces, así es, ¿cómo ves? no, pues me parece, me parece muy interesante tu, tu plática, digo, ahora ya me dio más curiosidad de ir a, a escucharla, espero que también compartas el, bueno, supongo que lo tienes en tu Twitter, pero sí, sí, tengo, como te digo, lo voy a poner aquí, hay dos versiones en español y en inglés, es la misma plática, nomás que la de inglés, te digo, está un poco más burda, porque esa fue la que di ahí, para que me dieran feedback, de hecho la tengo en el canal de Pirate Dev Radio, por si la quieres checar, y básicamente lo que decía es, me llegó el feedback, y entonces la, como que la, la fui, este, mejorando, y la versión final sería la que di en el software guru, y pues básicamente es eso, es lo que he hecho a través de estos cinco años, de, de, de desarrollo, es básicamente, resolver ese problema, resolver el problema de, del desvío, y las plataformas, y la masa crítica, no, y pues, enhorabuena, digo, felicidades por, por tu, por tu plática, y pues ojalá y vengan más, digo, la verdad, sí, la voy a proponer en otros lugares, fíjate que estuvo bien raro, porque esta plática la propuse hace como, un año, la empecé a proponer hace como un año, nadie me la aceptaba, y no, ya andaba yo bien agüita, digo, ah, pues a lo mejor no es algo que, que cómo se llama, que a otras personas les interese, o a lo mejor no estoy dando bien el punto, junto a otra cosa, que también estaba proponiendo una plática, estaba proponiendo una plática sobre, por qué, YAML es muy malo, en, en CICD, porque ya ves que ahorita, todo lo están definiendo en YAML, de hecho aquí, pongo en pantalla, por ejemplo, no sé si has visto GitLab, ya ves que tienen, CICD, y está todo definido en YAML, y, por ejemplo, GitHub Actions, que los acaban de sacar, también todo lo defines en YAML, no, y yo, bueno, particularmente, yo estoy renegando con eso también, porque, digo, dado algunos cambios, y de hecho está un poco relacionado con, con meter esta aniversación, y con tener un stack uniforme, y poder meter cambios más rápido, y todo lo que estábamos diciendo ahorita, y en mi empresa, pues, nos vamos a mover, de, a la, este, orquestación de infraestructura preferida, la herramienta preferida es, CloudFormation, y vamos a dejar de usar Terraform, y CloudFormation, no, no, yo no lo he usado todavía, pero, lo que he visto es que son un montón de, de YAML, y no me está gustando la idea, pero pues vamos a ver qué pasa. Pues fíjate que, hasta eso me, me interesaría ver qué hacen allá contigo, porque, nosotros, yo estoy al revés, ahorita estoy en una cosa que se llama Pulumi, la voy a tratar de buscar y ponerla en pantalla, pero haz de cuenta que Pulumi, es de unos cuates que estaban en Microsoft, de hecho hubo una, una plática, en mi empresa fueron a dar una plática, eh, y está Keith Morris, este, Keith Morris es el que escribió, infraestructura como código, que habla mucho, por ejemplo, de Terraform y todo eso, o sea, él es muy bueno en Terraform, y es de nuestros consultores más, experimentados en Terraform, y en similares tecnologías, y él lo que dice es que, como que Terraform va a ser la, la herramienta que van a agarrar los sysadmins, en tus equipos de infraestructura, y en tus equipos de infraestructura, que son más así como más desarrolladores, van a tratar de agarrar Pulumi, porque Pulumi te permite de, a poner la infraestructura como si fuera código, lo haces en TypeScript, tiene soporte para Python, y para Go, y para .NET, y defines, haz de cuenta, lo que tú harías en Terraform, pero lo defines en código, pero tienes la facilidad, que estás usando un lenguaje de programación completito, y esa es la otra plática que te decía, que estaba proponiendo en muchos lados, de que no, es que dejen de usar Terraform, dejen de usar este, dejen de usar este, YAML, dejen de usar JSON, para definir infraestructura, porque no lo puedes probar, y entonces, hasta me peleé en un, en un deste, ¿cómo se llama? Bueno, digamos, no me peleé, sino que simplemente se burlaron de mí, en un, en un telegram, básicamente, porque me dijeron, pues yo les decía, es que si el código que tú vas a, el código que va a entregar tu infraestructura, pues también es código, ¿verdad? Entonces deberías de poderlo probar, y ¿cómo pruebas YAML? O sea, si tus flujos de trabajo están definidos en YAML, o están definidos en JSON, o en, o incluso en el HCL, que es lo que usa Terraform, ¿cómo los vas a probar? O sea, porque ahí estás metiendo, dentro de cierto punto, estás metiendo lógica, en esas cosas, porque dices, ah, mira, pues tengo que tener tantos servidores, pero lo tengo que hacer elástico, o tengo que ver cómo está otra, este otro servidor acá, para saber si yo tengo que poner en un gateway, digamos, un, algo que entrar, pero entonces, por ejemplo, Keith Morris, en, en esa plática interna, nos decía, no, pues es que si ya llegaste a ese punto, ya no hagas eso en Terraform, porque Terraform es un lenguaje, este, es, es un lenguaje de configuración, que se está volviendo un lenguaje de programación, entonces, pero lo malo es que es así como que tonto, o sea, es como Bash, o sea, es un lenguaje de programación, pero es el mínimo común denominador de un lenguaje, si estás de acuerdo, o sea, porque no tienes ni módulos, no tienes este, no tienes este, hasta, hasta para concatenar cadenas, es una broncota en Bash, te das cuenta que es una broncota hacer iteraciones, por ejemplo, en, en HCL, para Terraform. Sí. Entonces, ahí Kip Mori decía, es que hay que usar Pulumi, pero hay que usarlo de tal manera, de que los sysadmins se vengan para acá, o sea, nosotros que somos desarrolladores, deberíamos hacerlo un poco mejor, con mejores abstracciones, para que no se ven a salir de donde los sysadmins, ya un sysadmin, ya, yo diría que ya es algo que ya está saliendo, pero, pues, eso lo digo yo, porque yo estoy trabajando en lugares donde creamos plataformas, creamos infraestructura, pero nosotros somos desarrolladores, o sea, yo, yo programo máquinas virtuales, pero con llamadas APIs, ¿si me entiendes? Sí. Entonces, estaba raro, porque esa plática me la rechazaron en muchos lados, o sea, me decían, no, es que nosotros no le vemos qué hay de malo en, en que uses YAML en, en, en tus, en tus, ¿cómo se llaman? Líneas de ensamblajes, en tus pipelines. ¿Qué tiene de malo eso? O sea, se supone que nomás escribes YAML y, y no tiene que tener lógica, y lo no, si hubieran visto las cinco plataformas que cree, donde había un montón de lógica en, en, en la línea de ensamblaje, precisamente porque hay que meterle seguridad, hay que meterle estandarización y todo eso, entonces no dirían lo mismo, ¿verdad? Y mucho de eso se abarcó en la plática, precisamente. Pero yo creo que lo dejamos eso para otro tema, porque realmente es, es muy extenso hablar de eso, no sé qué tú piensas. Sí, no, me encantaría hablar de eso, y voy a revisar Pulumi, se ve muy, muy bueno. Sí. Ya, yo te, yo te digo cómo me va con CloudFormation. Sí, también échale un ojo a la plática, para que veas más o menos de lo que hablo, y para que veas más o menos, este, lo que llegas haciendo una plataforma, porque me imagino que ya, en tu empresa hay una plataforma muy madura, pero, en las empresas donde yo he trabajado, como consultor, te toma un ratito llegar a eso, te toma, te toma como un año y medio, en llegar a una plataforma madura, pero después empiezan unos problemas todavía más feos, o sea, deja tú de crear la plataforma, empieza el, el, el problema de usar la plataforma, se pone muy, Sí, claro. muy vicioso ese problema. Así es. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues, yo creo que con esto nos despedimos, ¿quieres agregar algo más, antes de terminar? No, nada, me hizo muy entretenida la, este, plática de hoy, y espero, podernos ver pronto, muchas gracias a los escuches. Ah, pues muchas gracias a que nos escuchan, esto fue ParedDev Radio, y pues levanten sus Jolly Roger, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Acompañarnos, hasta luego. Hasta luego. Chau.